¡Suscríbete al canal! ¡Saltos! ¡Suscríbete al canal! 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 De tambores y palmadas santas En mis pies hay un ritmo de cumbia En mi voz hay una melodía De mi boca brotan las palabras De lo que anhela el alma mía En mis pies hay un ritmo de cumbia En mi voz hay una melodía De mi boca brotan las palabras De lo que anhela el alma mía Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabarle al son de la cumbia Clarinete y danza Alabarle al son de tambores Y palmadas santas Alabarle al son de la cumbia Clarinete y danza Alabarle al son de tambores De mi tierra santa Si te oye mi cumbia Porque somos el supercombo Los prodigales Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Alabar a Dios y exaltar su nombre Pregonar que es bueno, bueno como nadie Si señor Cantar alegres a Dios Todos los términos de la tierra Levantar la voz y aplaudir Que con gozo Él nos espera Proclamemos la paz El amor y la hermandad Ay, 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 ay Oye mi Diosito santo Oye mi Diosito santo Dime en cual colegio era Que tu estudiabas Por que uno le diste tanto Que en cambio a otro no nos diste nada Música Como sé que es imposible Que el santo cielo Te llegue una carta Pero me estás escuchando Cantando esta plegaria vallenada Música Mira como son las cosas Como en ti confío Te vivo rezando Música Ya que no me diste plata Dame salud para seguir luchando Música Mi plegaria vallenada Diosito santo A ti te la canto Mi plegaria vallenada Diosito santo A ti te la canto Música Mi plegaria vallenada Diosito santo A ti te la canto Mi plegaria vallenada Diosito santo A ti te la canto Música Música Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Tú me diste tu cariño Música Con halagos traicioneros Música Comenzando despacito Música Desde las de mis anhelos Se produjo Se produjo Se produjo Ya la grieta se produjo Se produjo Se produjo Ya la grieta se produjo Ya la dieta se produjo Una grieta me dejaste en medio del corazón Y por eso me engañaste sin motivos ni razón Se produjo, se produjo, se produjo Ya la dieta se produjo Quiero ir Música Música